Hello, hello, soy Padre Adam aquí saludando a todos ustedes hoy 8 de noviembre, martes. Juan Carlos aquí me está recordando algo súper importante, la responsabilidad aquí en Estados Unidos de votar. Vayan todos ustedes a votar. Aquí está Juan Carlos su primera vez votando. Vayan a votar porque es muy importante para todos los ciudadanos americanos, para lo mejor de este país también y para todas las familias también hay que apoyar. Miren, él votó. Wow. Todos vayan ustedes a votar. Aquí estoy enfrente de su negocio de Juan Carlos y de Cristina. Está por la Valley View y la Fenwood. Ellos hacen taxis, tienen DMV services, agencia de viajes, todo tienen. Y aquí está Cristina. Hola. Y Irene tiene su botánica aquí al lado, Botánica Sonora. Ella hace bien muchos TikToks. Sí. Muchos. Así que siganme Irene Hervelle. Y aquí los estoy visitando. Vamos a entrar un ratito porque está, hace mucho viento. Quería yo visitar a, a ellos en este, no tienen música, ¿verdad? No, ok, fabuloso, para que se escuche bien. Ok, aquí está su, este es su negocio de ellos que vienen, están chambeando re mucho al lado de Irene. Y algo súper fabuloso. Me estaba enseñando, ¿no? Que le llegó el 3 de noviembre a Juan Carlos, le llegó su ciudadanía. ¡Felicidades, Juan Carlos! Y en marzo puso su petición en el barco de San José. Pues que lo diga. Sí, en marzo. O en abril, pero fue en esa fecha que yo ya estaba cansado de, 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 pues, de todo esto que estaba, que ya me la habían negado una vez. Ah, un día antes de, de ir a, de ir a agarrar mi certificado, me llamó el, el oficial y me dijo que no me presentara. Que no me presentara porque no me lo iba a nadar, pero yo fui. Y cuando me formé, miré que mi, mi nombre estaba, tenía una raya, o sea que no me lo iba a nadar ese día. Ah, pues agarré un abogado, el abogado no sirvió para nada, para que no vean. Nomás para sacar dinero. Sí, para que no vayan con el nombre. No, 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 digan, no digan, no digan, porque no quiero problemas. No quiero disputas. Ok. No. Y este, no, no, nomás me sacó el dinero. Fueron, creo, como tres mil dólares. Y este, empezamos a ir con el padre Ada a, a su iglesia. Este, él me regaló un, un San Judas Tadeo. Después yo compré el San Antonio dormido que. San José, San José, San José dormido. San Antonio es para agarrar vieja. Oh, también ese. No, pero ya tiene. Por eso, por eso la agarré ella. La agarró dormida por eso. San Antonio, San Antonio, San Antonio es su vecino. Y este. No, agarró usted San José dormido. San José dormido. Y le puse mi petición. Me acuerdo que me llegó una carta de migración para, pues, seguir el caso. Y se lo puse yo ahí abajo, a San José dormido. Y empecé a rezarle, empecé a rezarle como dos meses. Y después me cansé. Dije, no, como que ya se te olvidó ya. Hasta que sí te quedaste dormido. Y le dejé el rosario que el padre Ada también le regaló a mi esposa. Y ya le dejé de rezar. Hace el día 22, el día 22 de octubre, llegó una carta y me dice mi esposa, ahí está una carta en el correo. Porque todas las cartas que nos llegan le mandan un mensaje como una foto a ella de lo que va a llegar. Y, este, mire, mire yo el, la, me dijo a ella, este, te llegó un mensaje, sí, ya le di el mensaje para que se metiera a lo de inmigración. Me dijo, esto es una carta de inmigración. Y le dijo, va a ser lo de la residencia, que también la, me hicieron que la pagara. Aquí tengo el recibo de la residencia, que también la, la pagué. Y, este, esa la pagué en junio 9 o 8, porque se me vencía el día 12 de julio. Y, este, pues ya así quedó. Este, me dijo, ahí hay una carta de inmigración. Le dije, va a ser lo de la, de la residencia que la acabo de pagar. Y ya me dice ella, ah, pues sí, a lo mejor sí. Entonces llegamos a la casa, fui a agarrar todo el correo y se lo di yo a ella. Y me abrió ya la carta de inmigración y era para, que tenía la cita, para ir a, a agarrar ya mi ciudadanía el día 13. Aquí está. Gloria a Dios. Aquí está, sí. Pongan ustedes toda su confianza en Dios. Sí. Y les recomiendo de todo corazón, pongan todas sus peticiones debajo del San José dormido. El Papa Francisco lo único que pidió cuando llegó a Roma de Buenos Aires era su San José dormido, porque el Señor Jesús le hizo una promesa a Santa Teresa de Ávila en sus visiones, que no hay ninguna petición que uno no pone debajo del San José dormido que no le va a cumplir. ¿Cómo salió mi hermano de las drogas? Porque mi abuelita lo puso debajo del San José dormido. Hagan ustedes lo mismo. Funciona. Yo tengo bien muchos San José dormidos en la Iglesia de la Divina Misericordia 3844 Meadows Lane en Las Vegas. Hoy, martes 8 de noviembre, abrimos a las 2 de la tarde y los estoy esperando. Tengo los rosarios de San Benito con la medalla exorcizada, tengo los paquetes, tengo yo todo. Y Irene me dijo que va a ser una olla, pero pásese aquí porque la luz está, ok, que va a ser usted una olla. Una olla de pozole, grandotota, para la celebración de la Virgen de Guadalupe. Y va a llevar todo, todas sus verduras y todo y a ver qué más llevamos. Y Mayra va a estar haciendo pupusas los 3 días de la Virgen de Guadalupe. Sábado 10 de diciembre, domingo 11 de diciembre y el mero 12 de diciembre vamos también a tener la pupuseada. La pupuseada, ¿así se dice? Entonces ocupamos varias cosas. Ya les voy a estar dando la lista para hacer las pupusas. Mayra ocupa principalmente manos salvadoreñas porque no queremos pupusas pirateadas. Ocupamos queso, chicharrón, frijoles y esta maseca del que hacen las pupusas. Sal también ocupamos y todo. Ya alístense todos para venir para el 12 de diciembre. Va a estar mi abuelita y mi mamá y vamos a tener el baile del dólar conmigo. No más que no por un dólar. De 20 para arriba. De 20 para arriba. De 20 para arriba. Exacto. De 20 para arriba. Yo voy a cooperar con el mariachi con algo para que baile la chona el padre. Ah. No, pero yo quiero banda. Vamos a tener banda. La chona sale mejor con banda. Y a ver si un día los tucuanes se animan a venir aquí a Las Vegas conmigo. Cuando llegan. Cuando llegan. Cuando llegan. Alguien que los conoce les pasa el mensaje. Oh. Bailan bien. Entonces felicidades. Hoy es la primera vez que usted votó. Wow. Voten ustedes. Voten, voten. Y miren. Aquí pásese porque la luz. Y tiene el paquete Irene. Les digo. Ajá. Este paquete nos lo trajo el padre Adam aquí a la tienda porque se lo vamos a llevar a la esposa de un primo de mi esposo que tiene cáncer. Le dieron dos meses de vida, pero pues Dios es el que tiene la última palabra y lo vamos a llevar para. Para México. Aquí a Phoenix. Oh, a Phoenix. Sí, aquí cerquita. A lo mejor vamos el fin de semana, no sé. Usted es de Sonora. Sí, Sonora. El mejor estado. No. No, el mejor estado es Michoacán. 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 Yo le digo a la cara. Michoacán. Sonora. Ustedes, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? Comenten. ¿Cuál es el mejor estado en México? Michoacán. Michoacán. Yo voto por Michoacán. El más. Arriba Michoacán. ¿Qué? El más tranquilo, dice usted. ¿Que Sonora es tan tranquila? Ah, Sonora sí. Ay. No. A todos los estados. Se está armando una disputa. No queremos disputas. Aquí está Cristina, que también. ¿Ustedes ya llevan cuántos años juntos? 15. 15 años. 15 años y quieren un niño. Sí. Y pronto lo van a tener por la gloria de Dios. Amén. Todos estamos pidiendo por Cristina. Gracias. Para que pronto salga embarazada. ¿No? ¿Quién está pidiendo conmigo para que Cristina pronto salga embarazada? ¿Mmm? Sí. ¿Ustedes escucharon de la monja que se llamaba Alicia, que trabajaba en una de las iglesias donde yo estaba? En California, era gringa. No. Era gabacha. La monja. ¿Ok? ¿Se le ha embarazado? No, no salió. Ay, Irene. Pues como estamos hablando de embarazo. Pero puede pasar, padre. ¿Qué? Que salgan embarazadas. ¿Las monjas? ¿Por la obra del Espíritu Santo? No, en la frontera se casó una monja con un locutor hace años. Ay, ella iba a salir en Agua Prita Sonora. ¿Oh, sí? Sí. Oh. Pero ya no salió embarazada porque ya estaba grande. Pues hasta a las monjas les pica, ¿verdad? Sí. Hasta a las monjas les pica, todo les pica igual. No sé. Obvio. No, pero esta se llamaba Alicia, era gabacha. Y la monja gabacha era su último domingo en la iglesia. Entonces yo le digo a ella, pues pásele, madre Alicia, para despedirse de la gente. Pásele, pásele. ¿Gusta usted decir algo a la gente en el micrófono? Ella agarró el micrófono y como en inglés, para decir avergonzado, se dice embarrassed. Ella dijo, yo estoy pero muy, pero muy embarazada. Yo estoy pero muy, pero muy embarazada. Y me miró a mí y dijo, y tú tienes la culpa. Y yo que dije, ese no fui yo, señorita Laura. ¿Se acuerdan de Laura en América? Sí. Éramos muy fans de ella. ¿Sí? No es cierto, ¿no? Y que regalaba caritos sandwicheros. Sandwicheros. A toda la gente. Yo me imaginaba, padre, que en todo el Perú, en cada esquina había un carrito sandwichero. ¿En toda Lima? Pues todo Lima, pues sí, mamá. Bueno, así yo aprendí mucho español en Laura en América. Con razón aprendí de más. Que pasen los graciados. ¿Ah? Que pasen los graciados. Adelante, por favor. La conozco tiene. Adelante con la suerte. La conozco tiene una pollada. ¿Y le invitaron una pollada que ya ves? Sí, esta, Rosario. Sí. Ella viene a la iglesia a las nueve de la mañana. Ella me invitó a una pollada. Es de Perú ella. Ajá. Nosotros hacemos carne asada. Y en Perú hacen pollada. Pollada. La pollada. ¿Y Guadalajara qué es? Hay peruanos que están aquí conectados. Comenten. ¿De dónde se conectan ustedes? Comenten, comenten todos. No están comentando nada. No. ¿Por qué no comentan? Se quedan. Tienen que comentar. No se queden mudos. Comenten ustedes. Comenten. Llegando y comentando. Llegando y compartiendo. Lizeth dice, las monjas se han salido embarazadas. Amén. Hay varias historias de eso. Salían embarazadas de vidas. No puedo creer. Pues es que no son santas, padre. Hay de todo en esta vida. No hay que espantarse. Las tentaciones. Las tentaciones de la monjita salen al mandadito. El de mí no duerme. Hay monjas muy bonitas, padre. Hay monjas muy bonitas. Sí. Y con quien sea se puede enamorar de ella. Es como de que no. ¿Me entiendes? Ya sí. No, pues sí. Sí, si ya sí ellas le responden para atrás, pues. ¿Me entienden? Buen tema de las monjas. Y escucharon, hablando de esto, escucharon ustedes del hombre que se metió al convento y les dice a todas las monjas, les dice, pónganse en una fila que me las voy a echar a todas. Y una monja novicia dice, puede usted tocar a todas, pero no le toque a la madre superior o llora porque es bien... Ok, bueno, no puedo ya. No. Hola. ¿Cómo está? Bien. Permíteme. Ok. No quería yo... No quiero yo... Porque entró alguien. No quiero... Allá... Espantar a alguien. Solo puedo yo así hablar con todos ustedes, ¿verdad? Entonces, ¿quieren escuchar el chiste completo o no? Comenten ustedes y compartan. Si quieren el chiste completo, tienen que compartir. Llegando y compartiendo. ¿Quieren el chiste completo? ¿Quieren el chiste completo? Hola. Me están mirando como que... ¿Y este loquillo qué está haciendo? No. Estoy... Estoy contando aquí. No quería espantar a su cliente. No quiero espantarles... ¿Señame? ¿Ah? Pásale a la tienda acá. Ah, ok. Hace mucho frío. Pero no tiene música porque no se va a escuchar si hay música. Pasa al padre Adam. Ah, ok. No quiero escuchar. Ok. Bueno. No quiero espantarles a sus clientes. Ok. No quiero espantar la clientela. Déjenme. Ahorita salgo. Nomás voy a decirles el chiste en privado. Ok. Y ahorita me regreso. Nomás voy en privado con todos ustedes. Ok. Es mejor estar con ustedes que... ¿Quieren el chiste completo del hombre que se metió en el chiste? ¿Y qué les dice? No. A ver, caras de reír si quieren el chiste completo. Y compartiendo. Compartiendo todos. Porque esto me anima. Si no compartan, ni madres que va a haber chistes. No les voy a completar el chiste si no compartan. Ah, entonces. Ok. Ya. Ahí les va. Ahí les va. ¿Listos? ¿Listos? Ok. Entonces, este hombre se metió al convento y les dice a todas las monjas. Pónganse en una cola que me las voy a echar a todas. Pónganse listas que me las voy a echar a todas. Y una monja novicia, la que recién está comenzando en el convento, le grita y le suplica a ese hombre y le dice, Por favor, por favor, nos, 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 nos puedes tocar a todas, a todas, nos, te nos puedes echar a todas, pero por favor, no la toques a la madre superiora. Y la madre superiora, bien brava, se levanta y dice, ¡dijo a todas! ¡Dijo a todas! ¿Qué opinan ustedes? ¿A todos les pica igual o no? Hasta las monjas. A todos. Hay que ser normales. Es un chiste. Y ahorita todos los persinados van a decir, ¡Ah! ¡Ah! Se espantan. No anden así espantados. Y vengan para celebrar conmigo y bailar conmigo en la fiesta de la Virgen de Guadalupe para el 10 de diciembre. 10, 11 y 12 de diciembre. Los espero a todos. Perfumados. Bañados. En Las Vegas. Con desodorante y todo. Los espero. Va a estar mi abuelita, mi mamá, desde el 10 de diciembre, sábado 10 de diciembre, 11 de diciembre, domingo, y luego lunes 12 de diciembre. Vengan todos. Los espero en Las Vegas. Hola. Hola, goza. Hola, goza. Vengan todos. Vengan, vengan. Ok. Para celebrar el día 12 de diciembre. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. ¿Qué tal? Bien. También. Yo estaba en su negocio y luego quería que se lo bendijara. Oh, ¿sí? ¿Quieres que lo bendizca? Oh, claro. Siempre está diciendo, le digo, pues ve a la iglesia. Ok. Tenga, Irene, me va a ayudar usted con el teléfono. Se lo voy a bendecir. Ok. No tienes música porque no se va a escuchar. No, déjala aquí. Sí, quita la música. Te lo voy a... Siempre estoy listo. Wow. Ok. Oh, mira qué bien. Para bendecirlo. Sí, pues tiene que estar preparado. Sí. Aquí tengo mi aceite. Primero le voy a sellar la puerta a él para que no le entre ningún mal. Ningún envío. De el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a ustedes también. Ay, gracias, Padre. Para aquí también. ¿Están ahora? Sí. A todos. Ay, Carlos. No. Que estén bien protegidos. Oh, muchas gracias. Que no les entren las envidias. Sí, porque mucha gente envidia. De la mala vibra. De la mala gente. Ok. Wow. Qué bello tu lugar. Gracias, Padre. Wow. Y vende de todos los mexicanos. Sí, de todos los pocos. Ok. Wow. ¿Qué estás escondiendo? Los dulces. Ah, ok. Pensé que los preservativos. Que Dios Todopoderoso bendiga a este negocio. Aleje de aquí cualquier mal, cualquier espíritu perturbador. Y no deje que ningunas envidias o celos entren en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Qué bien. Wow. Que vengan toda la gente. Vengan todos aquí. ¿No? Pueden ir a hacer sus taxis. Luego a la botánica de Irene. Y luego tú te llamas Luis. Luis. A su tienda. Tiene paletas. No pueden comprarse una paleta. Ajá. Tiene de todo. Hasta paletas mexicanas. Sí. Wow. Le voy a disparar una. Agarré una. Sí. Ajá. No, yo me guardo de los dulces. Sí. Pero wow, voy a ver. Oh, esta es la maseca para las pupusas que ocupamos nosotros para hacer las pupusas. Traigan maseca. ¿Vendes chicharrón? No. Ocupamos chicharrón. Ocupamos frijoles. Ocupamos. Wow. Vendes de todo. Hasta las sopas marruchans que ustedes le dan a sus viejos. Cocínenlas. Miren cuánto marruchan. Todo marruchan. Ah. Hay de todo. Wow. Y. O estás, estás enlargando. Sí. Engrandeciendo. No, pues te deseo todo lo mejor. Ok, muchas gracias Padre. Sí. Que se te llene el lugar, que venga la gente y que te compre. Ok. Ya, muchas gracias. ¿Cuándo abristeis? Ah, pero a principios de este año, como en marzo. ¿Te va bien? Nos está yendo bien, gracias a Dios. Muy bien. Muy bien. Y qué es esto, miel? Miel. Wow. ¿De México? Ah, de aquí, hecha de aquí en Las Vegas. Wow. Vengan a comprarle miel. Qué bien. Felicidades. Qué gracias. Ok. Gracias. De nada, de nada. Que tenga un muy buen día Padre. ¿Algo que se le antoje Padre? ¿No se le antoja a nada? A lo mejor, un juguito. Sí. De queso. De queso. Ok. Oh, hasta tienen. Wow. Vengan todos para el 12 de diciembre. Desde el 10 de diciembre. 11 de diciembre. 12 de diciembre. Va a estar mi mamá, mi abuelita. Y compartan ustedes. Compartan. Compartan. Irene va a hacer muchos TikToks para que vengan todos. Sí. Vengan, vengan aquí a la 10, 11, 12 de diciembre. De diciembre. Exacto. A las Vegas. Tres días, Pachagón. Y Irene tiene su TikTok. Irene Arballo. Ella pone muchas cosas ahí a mías. Ok. Síganme. Síganme. No. Entonces, a ver. ¿Qué me recomiendan ustedes? Comenten. ¿De cuál me recomiendan? Yo no conozco estos porque casi nunca los... Es casi puro mexicano, pero también hay centroamericano. Ok. Y este se ve interesante. Este. Este que le gustó de ella de enfrente. Sí. Es de mango. Este de qué es? Guayaba. Guayaba. A lo mejor me he hecho uno de estos. Ok. Wow. ¿Cuánto cuesta esto? No, llévenlo. No. Yo te lo voy a comprar. ¿De veras? Sí. Ay, gracias. Ok. A ver. ¿Me lo abre? Padre. Sí. ¿No lo van a comprar acá de dos? No, 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 no. Uno, uno. Yo no soy interesado. No, no, no. Uno, uno, uno. Él apenas está comenzando aquí. ¿Y cuando sea calocito se viene por un poco? Uh, está bueno este. Casi tiene bien poquito azúcar. Y es todo natural. Y es todo natural. Wow. Gracias. Ocupaba yo una energía. También hay panecitos. Ay, yo la esperanza de profesión. No. Esto el vecino fue buena onda. Oh, sí. Las conchas las vendes por noventa y nueve centavos. Sí. ¿Cuál es el colmo de un panadero? Que tiene una hija que se llama Concha y no se la puede comer. ¿Y qué es mi conchuda? ¿Quieren más chistes? Comenten ustedes. Comenten. Si quieren más chistes. Tienen que compartir. Si quieren más chistes, caras de reír. Caras de reír todos. Y no están comentando para nada. Yo estoy viendo los comentarios. Si alguien quiere que les bendizca su negocio, vengan a la iglesia aquí en Las Vegas. Puedo bendecir todos los negocios. Vengan ustedes. Si vamos a tener margaritas y cerveza para el doce. Claro, todo. ¿Por qué no? Si va a haber banda, va a haber mariachi, va a haber todo. ¿Por qué no? Y que se vengan los tucanes también con el pan. Sí, porque en las otras iglesias donde yo he estado, nunca permitían cerveza o el bucanan. O otras cosas. Y la gente traía a escondidas. ¿Para qué mentir? Mejor. ¿Qué opinan ustedes de esto? Si la gente de todos modos, la gente de todos modos va a estar tomando su cerveza, van a estar trayendo su michelada, su esto, su otro. No hay que mentir. Miren la escoba. Qué grande. Hay muchas suegras que ocupan escobas. No sean suegras metiches. Venden muchas cosas, él. Yo una vez en una iglesia, yo siempre iba en mi primera parroquia. Siempre iba yo a las tiendas en la noche para no toparme con ningunas nagualonas persinadas. Y ¡sas! Que me veo. Me topé con una de estas que menos quería ver yo. Eran como las 10 de la noche en un Walmart. Y ella ve en el carrito y dice ¿Y el señor obispo sabe que tú tomas cerveza? Y yo la miré a ella y le dije No, pero de seguro que ahorita vas a ver. Y cuando le mandas la carta, me lo saludas. Lo que no sabía ella es que el señor obispo era más chupitos que yo. ¿Ustedes creen que los obispos no toman? A las escondidas. Yo tomo, pero enfrente de ustedes. ¿Y qué? ¿No se esconden? Es que les encanta a la gente lo fingido. Les encanta. Y más a la gente religiosa. Les encanta lo fingido. Los que pretienden. La boca que no tienen coca. Tienen bien mucha coca, pero eso engorda. Frijoles. Ocupamos frijoles para el día 12. Y esto es lo más feo. El nor. Esto causa muchas cosas, muchos problemas. No usen eso. Frijoles. El mexicano. No, estas son lentejas. Estos contienen mucha vitamina P2. Te comes muchas lentejas y luego disparas frijoles. A ver, otro chiste. Ahí les va. Ahí les va otro chiste. ¿Quién quiere otro chiste? Compartiendo ahorita. Llegando y compartiendo. Si no compartan, no va a haber chiste. Caras de reír si tienen chiste. ¿Qué le dijo? Ahí les va. ¿Qué le dijo un frijol a un muchacho? Si me comes va a haber pedo. ¿Quieren más chistes? Caras de reír. Caras de reír todos. Y compartiendo. Llegando y compartiendo. A ver. A ver, a ver. Caras de reír. A ver. Y todos tienen que ya alistarse para venir conmigo para el 12 de diciembre. Desde el sábado 10 de diciembre. Domingo 11 de diciembre. Lunes 12 de diciembre. Va a estar mi abuelita, mi mamá. Para festejar un pachangón. Súper perrón. Bien mamalón. A la Virgen de Guadalupe. En Las Vegas. Alístense todos. Para conocer a mi abuelita. Llegando y compartiendo todos. ¿Quién quiere más chistes? Tienen que poner caras de reír todos. Caras de reír. Caras de reír. Y compartiendo. A ver. ¿Cómo se emborracha? A un frijol. Te lo comes y sale pedo. ¿Les gusta? Si les gusta, caras de reír. Caras de reír todos. Hoy es martes. Ocho de noviembre. Voten todos ustedes. Voten. A las dos de la tarde. Abrimos la iglesia. De la Divina Misericordia. En Las Vegas. Treinta y ocho. Cuarenta y cuatro. Meadows Lane. Los espero hoy. Martes. Ocho de noviembre. Voy a estar. Desde las dos de la tarde. Voy a estar. Esperándolos. El domingo celebro. Cinco misas. A las nueve de la mañana. En español. Once y media. En inglés. Una y media. En español. Tres y media. En español. Cinco y media. En español. Vengan todos ustedes. Y suscríbanse. A mi único canal. Del YouTube. FR Adam Cotas. Ahí hay muchos videos. Que no van a encontrar. Vengan todos. Vengan. Y sigan. A mi única página. Oficial del Facebook. Adam Cotas. Con la flechita azul. Y 2.8 millones de seguidores. Y vengan todos. Vengan. Vengan. Vengan.